Así es, muchas gracias compañeros, un placer saludarles y haciéndole caso a uno de los llamados por parte de la población hondureña. Nosotros hemos atendido la denuncia y es que desde muy temprano se nos ha notificado que parte de una de las calles que conducen específicamente a la colonia de Esperanza, específicamente en el final del Boulevard Morazán, nos han manifestado lo que ha pasado y es que una de las suberías que se encuentran en una de las plazas, específicamente en esta zona ha colapsado, ocasionando bastante preocupación ya que está generando bastante desperdicio de agua limpia, como pueden observar ustedes y ante esta incidencia, diferentes vecinos se han acercado para poder sacar diferentes porciones de tierra y evitar que este problema continúe circulando, como pueden observar ustedes, este problema ha generado bastante malestar y así mismo desperdicio de agua, impidiendo también el paso para cada uno de los vehículos que transitan en esta zona y bueno, en esta medida desesperada ellos han colocado diferentes artefactos para evitar que más producto de agua continúe erosionándose en esta zona y bueno, es bastante lamentable este tipo de acciones, ya que lo único que hacen es generar un malestar en la población, específicamente en estos vecinos que viven y nos manifiestan que este es un problema que usualmente no pasa sin embargo, desde muy temprano ya está tomando bastante paso, así que lo que hacen es llamar en exhortación a las autoridades del SANA para que puedan venir a poder realizar la reparación en uno de los tramos, específicamente al final del Boulevard Morazán, en estas colonias que conectan con La Esperanza y así mismo Brisas del Valle. Este es el informe que nosotros podemos darles compañeros, exhortando y haciendo un llamado a las autoridades por parte de agua para que vengan a poder solucionar este problema donde una de las tuberías que conecta las principales fuentes de agua han erosionado, ocasionando este conflicto y así mismo desperdicio de agua bastante gradual. Con este informe compañeros, yo regreso con ustedes a hacer su principal.